¿Quién es? Un mercenario, el mejor o eso dicen, un genio estratega que asesoraba al caballero. Y como el caballero ya no es. ¿Te gusta de esto a la nocturna, rodeado de infelices y completamente indefensos? Sí, seguro que se queman por dentro, señor héroe. No, 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 no. ¡Vuelve a volte toda la noche! ¡No me canso de esto! Así que esto es una paliza. Me hubieran dicho, ¿debo actuar adolorido o algo así? El jefe quiere matarlo en persona ¿Lo oíste a la nocturna? Se me hace que aún vamos a jugar un rato más contigo Más conversaciones interesantes Genial Oye, ¿acaso estás sordo? Ya lo sé, el jefe lo quiere vivo Su cara es tan... ¡Golpeable! ¡Eres historia! Será fácil Como en los viejos tiempos Es un honor Voy a partir dentro No te va a reconocer Tu madre cuando termine Oye amigo, esto te va a hacer No dejes que gane ¡Vamos! ¿En qué estabas pensando para venir aquí solo? Un gracias. Bastaría por dar con esto. Alégrate, tenemos los depósitos. Adiós al pingüino. Aún debemos encontrarlo. Dudo que siga por aquí. Adiós.